Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta vez estamos reunidos para un poco tratar sobre lo que sería la noción previa del derecho constitucional. Esto a propósito de un ciclo de ayudantías que me fueron asignadas en la Universidad del Alba, acá en La Serena, de modo que tengo que partir con el material que me envió el profesor de la cátedra. En este caso esta ayudantía está precisamente enfocada a alumnos de primer año de derecho que logren entender cuál es el acercamiento al derecho constitucional en una primera perspectiva. Entonces, vamos a revisar el derecho constitucional como parte del derecho público. Todas las normas de un ordenamiento jurídico se encuentran estrechamente interrelacionadas, sin que sea posible dividirlas en grupos estancos e incomunicados entre sí. Cualquier actuación jurídica de una autoridad o de un particular supone la existencia de una pluralidad de normas muy distintas. Por una parte, de aquellas normas que resultan inmediatamente aplicables, entre paréntesis, normas civiles, administrativas, penales, incluyendo aquellas que regulan el procedimiento a seguir y las que establecen cuáles serán las autoridades competentes caso de caso de litigio. Pero todas estas normas serán válidas si han sido creadas y aprobadas según procedimientos que a su vez se regulan en normas anteriores. La ley civil o la ley procesal aplicable son válidas porque han sido aprobadas por el Parlamento según un procedimiento previsto en el reglamento parlamentario. Continuando la cadena normativa, los miembros del Parlamento han de haber sido elegidos de acuerdo con un conjunto de reglas que ordenan el sufragio y la representación. Los ejemplos podrían quizás extenderse indefinidamente. Lo que viene a demostrar en todo caso es que la adopción de cualquier decisión jurídica supone forzadamente o forzosamente la existencia de un amplio y complejo ordenamiento integrado por normas de muy diverso contenido pero todas ellas vinculadas entre sí e interdependientes unas de otras también. Ahora bien, pese a la evidente y necesaria interrelación entre las normas del ordenamiento es tradicional en la práctica académica y en el lenguaje usual de los juristas dividir el derecho en disciplinas o sectores cada uno de los cuales agrupa conjunto de normas con características y principios inspiradores comunes que justifican su análisis separado o especializado. El carácter eminentemente práctico de estas divisiones orientadas sobre todo a la enseñanza universitaria explica que se trata de clasificaciones aproximativas y variables según épocas, autores y escuelas de manera que una misma norma puede ser o haber sido objeto de estudio desde perspectivas o disciplinas muy distintas. Posiblemente la clasificación más general y la que resulta de mayor relevancia para el estudio del derecho constitucional es la que se efectúa tradicionalmente distinguiendo entre derecho público y derecho privado. Dada la unidad básica del ordenamiento los criterios seguidos para esta clasificación han sido muy diversos y de cambiante utilidad. La famosa definición de Ulpiano Publicum Ius es quan ad statum rei romane expectant privatin quod ad singularat utilitaem sun enim caedem publicit utilit caedet privatum. Esto quiere decir, entre paréntesis, derecho público es el que atañe al gobierno de la república privado el que vela por los intereses particulares pues hay cosas de utilidad pública y otras de interés privado. Emplea dos criterios, ¿no es cierto? Esta misma definición que vimos. Uno, el objeto sobre el que se versan las normas es decir, entre paréntesis, las materias concernientes a la república frente a materias relativas a los ciudadanos y otro, el interés tutelado por las normas sería derecho privado el que persigue el interés de los particulares singularum utilitae como se dice en latino. Notas diferenciadoras del derecho público y del derecho privado Dentro del carácter relativo y cambiante de la distinción resulta útil aún hoy la posición de un piano para ascribir las normas e instituciones jurídicas a uno u otro sector del derecho. Desde la perspectiva del interés se incluirían en el derecho público aquellas normas que defienden o persiguen un interés colectivo en el sentido de crear o mantener condiciones de carácter general indispensables para que cada individuo pueda perseguir su interés particular. La existencia de unas condiciones sociales mínimas por ejemplo, de libertad, de seguridad, salubridad o defensa aparecen como de interés público y las normas que la establecen como normas de derecho público. Pero además, el derecho público se caracteriza por una dimensión o perspectiva objetiva la defensa a un interés común para su mayor efectividad se encomienda de ordinario a un sujeto determinado el poder público o en términos generales al poder del Estado. Las normas del derecho público serían así las que regulasen la actividad de los poderes del Estado y las relaciones de estos poderes entre sí y con los ciudadanos. Combinando ambos criterios podría definir el derecho público entre paréntesis siquiera fuera aproximadamente y sin olvidar que se trata de una categoría académica de efectos de estudio y exposición como el sector del ordenamiento que regula el ejercicio del poder del Estado orientado a la obtención de intereses comunes. Esa sería como la definición. El derecho privado quedaría definido por exclusión entonces como aquellas normas que regulan las relaciones entre individuos privados en defensa de sus intereses particulares. Interés común y poder del Estado aparecen como los criterios diferenciadores. Esta vinculación del derecho público al interés común explica algunas de sus características usualmente ausentes de las normas de derecho privado. Por un lado, se trata de normas de Iuskogen en el sentido de que su contenido es siempre obligatorio. Esto es, los afectados no pueden elegir entre aplicarlas o no. Por el contrario, las normas del derecho privado que regulan relaciones entre particulares son en muchas ocasiones Ius dispositivum. Esto es, los afectados pueden elegir entre regular sus relaciones por ellas o bien establecer sus propias normas de conducta. Frente al imperio de la norma propio del derecho público prevalece como regla en el derecho privado la autonomía de la voluntad. En el segundo lugar, cuando dentro del ámbito del derecho público se regulan las relaciones entre poderes públicos e individuos particulares. Estos últimos se encuentran en muchas ocasiones en una posición de desigualdad. El ordenamiento jurídico en atención al interés general que defienden los poderes públicos suele otorgar a estos una situación de preeminencia o ventaja respecto de los particulares o procesales perdón, de los particulares. Situación que se traduce en muchas normas administrativas penales o procesales que confieren un tratamiento preferente a los poderes públicos. Podría así hablarse de un principio de favor republicae de trato de favor a los poderes públicos en su relación con los particulares frente al principio de igualdad que caracteriza al derecho privado. La variación de los ámbitos del derecho público y el derecho privado. Así considerados los ámbitos respectivos del derecho público y el derecho privado han oscilado notablemente según las épocas históricas según la Edad Media y hasta la consolidación de la monarquía absoluta. En los ciclos XVI y XVII se produjo una considerable privatización de la vida jurídica. El poder político se consideraba patrimonio propio de una persona, familia o grupo y en consecuencia las relaciones políticas o de poder se configuraban como negociables u objeto de pactos y contratos entre el rey, la nobleza, la iglesia y las ciudades. Sometidos a la voluntad de las partes contratantes y similares a los establecidos en las relaciones comerciales, familiares o de propiedad, la consolidación de las monarquías absolutas supuso un cambio de orientación y las normas del derecho público se configuraron como un conjunto normativo con principios muy distintos a los que inspiran el derecho privado. La estructura del poder político no era ya el resultado de pactos o acuerdos entre iguales sino fruto de la decisión de una instancia superior, el rey, con atribuciones exorbitantes respecto de otros sujetos. En la época actual el desarrollo de las organizaciones públicas y la intervención del Estado en la vida social y económica han intensificado esta tendencia y han llevado a una situación diametralmente opuesta a la existente en la Edad Media. La vida del ciudadano se lleva a cabo en continuo contacto con el poder público y su dependencia de él en cuanto administrador y garante del interés común y como consecuencia las normas del derecho público revisten una notoria importancia. Puede así hablarse de una publicación de la vida jurídica. El derecho constitucional se incluye tradicionalmente dentro de las normas del derecho público junto con otros conjuntos normativos con sus propias características. Entre paréntesis tenemos el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, etc. Todos estos conjuntos entre paréntesis que se traducen en las correspondientes disciplinas universitarias regulan el ejercicio del poder del Estado. Entre paréntesis o más ampliamente de los poderes públicos. Por ello, resulta necesario para una mayor aproximación precisar las notas que dentro del derecho público caracterizan a las normas del derecho constitucional. de los poderes públicos. de los poderes públicos. de los poderes públicos. de los poderes públicos.